Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola compañeras y compañeros. Hola Vale, estamos comenzando los micros de Aten Capital luego del receso y tenemos una actividad muy importante este martes. Sí, hola. Este martes estamos convocando a la Jornada Unificada y Asamblea este 2 de agosto a las 8.30 de la mañana en la EP3. Creemos que es fundamental concurrir masivamente a este espacio. Es un momento, estamos atravesando una situación política crítica donde hay una crisis política y económica en la cual han aumentado los precios de la totalidad de los artículos de consumo básico. Estamos en una situación donde el ajuste trimestral que estamos recibiendo del acuerdo que tuvimos con el gobierno a principio de año no está dando abasto, se están licuando los salarios. No alcanza, eso también lo vemos reflejado en las escuelas, las partidas de refrigerio no están alcanzando para poder garantizar la alimentación que necesitan los estudiantes. Así que bueno, creemos que es importante organizar la lucha por el salario, por la jubilación y fundamentalmente discutir contra la reforma educativa, laboral que está avanzando en los diferentes niveles y modalidades. Otro de los temas centrales, venimos a poco tiempo de haberse cumplido un año del triple crimen de Aguada San Roque. Seguimos insistiendo que tenemos que luchar por justicia contra el crimen de Aguada San Roque exigiendo que los responsables políticos, que Gutiérrez, que Estorioni sean imputados. Pero hay un punto que es central para todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, que está relacionado con la situación que se está atravesando en el Jardín 31. Es un momento en el que tenemos que salir a rodear de solidaridad a las compañeras. Nos posicionamos abiertamente en contra del sumario institucional que ha llevado adelante el Consejo Provincial de Educación. Creemos que tenemos que rechazarlo, tenemos que rodear a las compañeras, acompañarlas en todo este proceso, que es un ataque no solamente a ellas sino al conjunto de los trabajadores de la educación. Sí, porque se sienta un precedente muy grave y también en defensa de las compañeras del taller didáctico, porque digamos un hecho aberrante se ha transformado en un ataque a toda la docencia. Sí, sí, sí. El Consejo ha intentado imponer que se realice la revinculación con las compañeras del taller didáctico. Así que convocamos a todos los compañeros y compañeras a participar de esta jornada y de esta asamblea para tomar medidas en defensa de nuestras condiciones laborales, en defensa de nuestro salario y fundamentalmente en defensa de las compañeras del Jardín 31. Bueno, muchas gracias Vale y nos vemos el miércoles ya con las resoluciones de la asamblea para compartir con toda la base. Ahí estaremos compartiendo. Esto fue Aten Capital Les Canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.